Cualquier motivo Así que déjame comprarte otra oportunidad Solo necesito cuatro días más Ninguna excusa es necesaria Para intentar hacer de nuevo lo que hicimos Sin pensar parece que resulta muy sencillo Pero no es verdad Entretenerte con palabras nada más Solo necesito cuatro días más Solo necesito cuatro días más Hoy te saldré barato canciones sin contrato Solo necesito cuatro días más Lo que no mata hace más fuerte Seré inmortal Si no ha ocurrido a estas alturas Ya da igual, prefiero Quiero tararear por las mañanas A trabajar en una próspera y bien vista multinacional Solo necesito cuatro días más Solo necesito cuatro días más Hoy te saldré barato canciones sin contrato Solo necesito cuatro días más Por acabar lo que empecé Por acabar lo que empecé Y por dejarlo claro Salí perjudicado Salí perjudicado Para intentar de convencer De que lo estoy logrando Solo necesito cuatro días más 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 LLEGÍAS ¡Suscríbete al canal!